Los profesores adheridos a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación han extendido el plantón iniciado la semana pasada en la Plaza Melchor Ocampo y con carácter indefinido no han tapado la vialidad en la avenida central de Morelia. Por lo pronto, la instrucción de la dirigencia estatal es permanecer ahí, de modo que representantes de las 22 regiones magisteriales han arribado al lugar colocando más lonas, más casas de campaña y más mantas con consigna, en lo que fue el segundo día de haber sido instalados los módulos de pago de la Secretaría de Educación para que todo el personal docente con o sin descuentos aplicados en los cheques cobre sus dos quincenas de junio en todo el Estado. Los centistas tienen la instrucción de apersonarse en estos y así lo hicieron, pero sólo para hacer presencia y no impidieron que los profesores cobrasen. Por la tarde, de manera urgente y ante lo que calificó la dirigencia estatal centista la ilegal imposición del gobierno a aceptar el pago por tarjeta bancaria, así como la aplicación de descuentos y ceses de profesores sin fundamentos, su líder Víctor Manuel Zavala emitió un mensaje a todas las bases y a todos los profesores del Estado de Michoacán disidentes. Con respecto al caso de Michoacán, donde hay descuentos y posibles ceses, Zavala Hurtado señaló que la CENTE mantendrá su decisión de solidaridad entre ellos y con los maestros que han sido cesados y a los que les han sido descontados días no trabajados y no cobrar sus cheques, así como mantener la exigencia de que el gobierno del Estado reimprima esos cheques para que no haya ningún descuento y no haya ningún despido de profesores. Finalmente reiteró la exigencia de la CENTE a nivel nacional de que el gobierno, tanto federal como estatal, deberá quitar todas lo que llamó consecuencias de la reforma educativa. Teresa de la Torre, respuesta.